Bueno a todos los amigos de Mas Bono, les quiero contar, yo soy Viviana Dávila, la nueva presentadora de Show Caracol, de Caracol Noticias, por supuesto vamos a estar hablando todas las tardes de lo mejor de la cultura y el entretenimiento nacional e internacional y yo voy a estar encargada de todas esas historias que ustedes en ocasiones quieren saber, cómo se hace una producción de cine, cómo se hace una producción musical, todo eso se los voy a contar en Show Caracol. Y les voy a dar un bono, me pueden seguir en mis redes sociales, estoy en Instagram como Dávila Vidaji con G y en Twitter estoy como arroba Viviana G. Dávila, ahí me van a encontrar, por favor espero todas sus sugerencias y sus comentarios para dar lo mejor de mí en Show Caracol, chao.